Buenos días, muy buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a Santo Domingo Norte. Iniciando pues una nueva entrega de su espacio matutino a las mañanas del 56. Hoy en un día pues a nivel de temperatura pues muy tranquilo, bastante agradable pues está la temperatura para el día de hoy. Yo diría que ahí ya haciendo plata un poquito hasta de frío, ¿verdad? Es bastante agradable, pero no tan agradable en cuanto a la situación específicamente que ocurrió ayer en San Cristóbal. Con este choque, con este choque mortal. Independientemente de las situaciones, de las circunstancias, en todo esto pues ya se han pedido de hecho algunas teorías de lo que realmente pasó. Algunos han escuchado sin comentarios, nada oficial, de que esto fue provocado por unos jóvenes con fines de atratar el camión y ese tipo de cosas. Pero ante cualquier situación, bueno, son los comentarios que están en el medio, de hecho creo que estoy aclarando que no es nada oficial, simplemente los rumores que suenan. Que ya de hecho he escuchado ya en varias, por varias vías. Y ahora bien, lo que sí dije, y así de hecho lo manifesté haciendo un comentario en una de las páginas del liste diario que publicó esto. Y es que nosotros como seres humanos, como población, tenemos que poner un poquito más de empeño en concentrarnos, independientemente de lo que haya originado este accidente, en concentrarnos, en concentrarnos cuando estamos al volante. Esto es una realidad, esto es una realidad, tenemos que concentrarnos cuando estamos al volante, porque en diferentes ocasiones, y vuelvo y reitero, estoy hablando de esto al margen de lo que ocurrió ayer, esto es ya de manera generalizada, muy al margen de lo que ocurrió ayer. Creo que tenemos que tener un poquito más de atención cuando estamos al volante, a veces nosotros solemos distraernos bastante, sobre todo con los usos de estos aparatitos, de los celulares, y a veces pendiente a cosas que no tenemos que estar pendientes mientras estamos manejando. Yo creo que este consejo es válido a que toda la población dominicana, toda la población en el mundo, cuando tiene un volante al frente, debe de concentrarse únicamente en eso. Y de esta forma, pues, evitaríamos un sinnúmero de accidentes menores que pasan aquí a diario. Esto sí creo que debemos tenerlo muy en cuenta. Y muy reitero, hago este comentario independientemente de lo que realmente haya ocasionado este accidente de ayer. Este comentario es totalmente al margen, y lo hago por todos los accidentes que ocurren a diario en la diferente calle de nuestro país. Tanto aquí en la capital, tanto en la Santa Domingo, tanto en cualquier zona rural, inclusive. Que a veces ustedes saben que lo mismo motorista, a veces con el asunto de andar calibrando, de no estar pendiente, de no estar mirando. Van a veces conduciendo con un teléfono en mano. Bueno, de hecho, incluso antes de ayer, cuando yo venía para acá, tuve que tocarle fuertemente bocina a una persona que iba en una motocicleta. En una motocicleta, entonces, ahí le va muy quitado de huya mirando el celular. O sea, si yo no tengo la precaución, pues fácilmente lo hubiese chocado. Entonces, hay que tomar medidas y hay que concentrarse en lo que uno realmente está haciendo. Para que cada cosa, pues, esté en su lugar. Así que, con esto, pues, vamos entonces a la lectura de algunos periódicos.